Estaba sentado, estaba en el banco, ahora agarró una lista, fue y les dice a los jugadores quién patea y en qué orden. Vamos a depender de Rochette, por supuesto, vamos a necesitar de Rochette, vamos a necesitar de, ni hablar de cinco ejecutantes, pero vamos a necesitar de un arquero que pueda evitar por lo menos una o dos. Ahí sale Bielsa de esa charla y ahí va de vuelta ahora todos los jugadores abrazados sin el entrenador a intentar hacer una arenga final. En tandas de penales, porcentaje de acierto de Allison, 5,55, dos detenidos de 36. Rochette, en tandas de penales, 10% de acierto, cinco detenidos de 50 que le patearon. Bueno, señoras, señores, la arenga ahora de José María Jiménez, capitán del equipo, los dos elencos a la mitad de la cancha, nos vamos a los penales, yo no quiero ni pensar en los antecedentes, no puedo meterme en eso ahora, quiero pensar en doblegar a esta selección brasileña desde el punto penal con 10 hombres, la celeste de la media hora del segundo tiempo tras la expulsión de Nathan Nández y los uruguayos que están aquí en el estadio en Las Vegas, quieren ver a esta selección avanzar, los que están en otras partes de Estados Unidos, que son miles y miles y miles y miles, que han acompañado en todas las fases de grupos y también en esta jornada también, los tres millones y monedas en nuestro país, queremos lo mismo, señoras, señores, así se van a colocar a la mitad de la cancha, se viene el sorteo, mitad del terreno, José Macondanilo, se vendrán los penales en cargo de América. Barraca de hierro, Posi, todos los hierros, están en camino a correr este elfil 600, ya para caño, Vigam, está el desplegado hierro redondo, y leíste, barraca de hierro, que posee 25, 14, 44, 44, la serva oficial de la celeste es Arminio, lo mejor, la que veréis a nuestros jugadores, Luis Arminio, somos de acá, el técnico poco en cambio, se debe buscar repuesto para su comer Mercedes, software back, en allá la seguro tiene, allá a la 80 años vendiendo el repuesto seguro, 29, 02, 31, 31, se viene un cambio en el equipo, cambiamos también por tarjeta D para tener los mejores beneficios y efectivos siempre disponibles, sentite, viene Uruguayo, tenés tarjeta D. Arranca pateando Uruguay, se tira en el arco de la izquierda, todavía es imposible saber quiénes son los ejecutantes, no vamos a ir enterando a medida que vayan caminando. Bueno, allá va Valverde el primero, al menos el que va saliendo del grupo, allí el aliento para Pajarito, va con el chino Rollete, el chino en las manos del chino, deberá estar nuestro futuro también en los pies del muchacho, señoras y señores, ahora hay discusiones con José Manamitad Arcancha y Marquineo, mirá, hay agarrones ahí, en la mitad de Arcancha no se batieron los penales, y ya está caliente el clásico como estuvo desde el arranque, después se quitó un poco en cuanto a la intensidad de ir a cada pelota, pero ahora en los penales, allí está pasando alguna cosa en la mitad de Arcancha, se prepara Pajarito para el primero. Multifiltros, importador exclusivo de Filtro Millard, de Lubricante Motul, Filtro Millard, más fita para su motor, más potencia, más calidad, Filtro Millard de Multifiltros, estamos en Cerro Largo, 1310, 2901-2807, a la hora de comprar un pollo que sea fresco y natural, los pollos frescos y naturales de granja, evícola el Poyote, un sabor único y natural, probalo, el Poyote. El diálogo de Darío Rera con, Alison Becker con, el chino Roger Losarqueros, todos saben las reglas de ese muchacho, hay que pisar la línea, no se va adelante ninguno, el Pajarito lentamente al punto penal, primero que va para Teneru, Uruguay. Para que tu mundo no se detenga, pasa por Luxi, Sociedad Anónima, tiene todos los rulemanes para el agroindustria y automotores, porque con Luxi todo gira bien, Chaguarón 1665 casi Galicia, con el respaldo del Grupo Ayala, en Carnelandia te ofrecemos la mejor carne, al mejor precio, Carnelandia, en la clásica esquina de Mercedes y Tacuarembó, consultas al 2442-11, hace tu pedido al 092-779-734, y también en pedido ya. Llegando a las 12 de la noche a nuestro país, aquí a las 10 de la noche, las 8, bien digo, remate, será el primero para Uruguay Valverde, se acomoda Alisson Becker, va a pajarito, el de Uruguay, bien pateado Martín. Bien Valverde, fuerte, abajo, un arquero muy largo, tan largo como el chino Rochette, lo va a abrazar, y Uruguay ahora arranca ganando por fin en esta película. A los guitarres. Bueno, importantísimo arrancar pateando, y convirtiendo el primero, muy buena ejecución de Valverde contra el palo. Militao, se viene Militao, el penal para Brasil, este jugador realmente es amigo de la pelota, como Pimo, y la facturación electrónica, con Pimo, factural es amigable, proveedor oficial de DGI. Mirá que silbatina para Militao, vamos chino, vamos chino, Carve de América, Carve Deportiva, vamos chino, señores, el primer penal para Brasil, les pateamos nosotros, el primero convirtió Pajarito Valverde, definición, electricizante, dramático, dramático, cuarto de final, pensando en las semifinales, vamos Uruguay, vamos Uruguay en Carve de América, en Carve Deportiva, le va a pegar Militao, el zaguero, señores Militao, llegará para el remate, va a dar la orden en el rey del argentino, en Militao, Carve Deportiva, Carve de América en el aire, Militao, tomó Carve, llegó, tiró, chino, 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 mucho más hombre Uruguay Martín. Enorme Chino Rochette, con una tajada decisiva, no fue ni al medio, fue contra una punta, hizo el notable movimiento para intentar utilizar o cubrir todo ese palo con los dos brazos, una tajada con el brazo derecho, Uruguay saca la ventaja. Fenomenal reacción de Rochette, voló notable, intuyó hacia donde iba la pelota, tremenda tajada para poner en ventaja Uruguay. Bueno, turno para Lolo, Rodrigo Bentancur, le va a pegar Bentancur, algo dialoga con Herrera, mete la pelota en el punto penal, a ver señores si podemos aumentar la cuenta, le va a pegar Bentancur, Uruguay por el segundo, ya marcó Valverde, viene Bentancur, viene Bentancur, Carve de América, Bentancur, Uruguay, dale, Martíbalo. Bien Bentancur también, otra vez, Alisson que dudó bastante a la hora de tirarse, Bentancur fue contra el palo, o eligió por lo menos tirarle al palo, no fue tan pegada, por suerte no reaccionó rápido el arquero de Liverpool. Ahí está el punto más importante de esta jugada, el remate no fue con potencia, no fue con tanta dirección fina, pero no llegó nunca Alisson. Pereira, Andreas Pereira, el hombre que va a rematar ahora con la 19 en su espalda, llegará el segundo penal para Brasil, el chino, vamos chino, vamos chino, vamos chino, otra vez te quiero, señoras, señores, señoras, señores, pasada la media noche en Uruguay, le va a pegar la pelota, Pereira, chino, Pereira, espera el chino, espera el chino, va a Pereira, chino, 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 gol de Brasil, lo tiró notable, aguantó, tiró bien Martín. con unos cuantos frenos en su carrera, con unos cuantos frenos en su carrera, cosa que está permitida, y eligiendo además hasta el último instante por lo menos, hacerlo dudar al arquero para qué lugar elegir, Rocher se tiraba, inclinaba su cuerpo hacia la izquierda, la pelota fue a la derecha. No tuvo tanta potencia, sin mucha dirección, pegadita contra el palo, buena ejecución de Pereira. Bueno, el turno para el cocho de Racaeta, Georgian de Racaeta, para rematar frente a Alisson Becker, señoras y señores, dos a uno, está arriba Uruguay, hay que invocarlo para estar más tranquilos, le va a pegar, allá el chino, ¿qué está haciendo? Está sudiando, mirá, le va a pegar de Racaeta, llega el Uruguayo. Y bueno, y acá estaba también uno de los posibles argumentos para entender por qué de Racaeta en el tramo final, cuando el partido le quedaba bastante incómodo y lejos. Fuerza y altura, no es para muchos esto, porque cuando un penal pesa tanto, la mayoría quiere ir a pegarle fuerte, pero que la pelota vaya por abajo. Hay que tener calidad para arriesgar, como acaba de arriesgar de Racaeta, termina en gol, Alisson no pudo, arriba Uruguay en el santeador. Allá Rocher tiene el libro, donde están anotados los rematadores y los estudió y se trajo el libro al liceo. A ver en esta, señores Douglas, para rematar, vamos Chino, vamos Chino, vamos Chino, 3 a 1, está arriba Uruguay, serie notable que atajas ahora porque ya quebramos la serie. Señora, señores, va a ir, la frontal a la pelota Douglas para rematar, el chino que abre los brazos, es enorme, es gigante, se golpea el pecho, dale, dale, tirale, dice el chino, tirá, animate, viene Dublas, allá va a tirar, llega Dublas para remate, pegó en el palo, pegó en el palo Uruguay, no va Martín. El penal del quiebre, tercer penal para los brasileños, es el palo el que se transforma en nuestro aliado, más allá de que Rochette se había tirado hacia ahí. Otra vez repiqueteo, la carrera, el palo le dice que no, Rochette adivinaba el palo, Uruguay cerca del objetivo. ¿Quién es? ¿Quién es Josima? Señores, José María Jiménez con la responsabilidad de meterla y ya clasificar a semifinales de Copa América 20-24, el capitán de la selección que entró en la primera parte, no recuerdo el minuto ya, a sustituir a Ronald Araujo prematuramente en el partido, llegará al penal, es el cuarto, si lo metemos, entramos, si lo metemos, entramos, si lo metemos, pasamos, Carro Deportivo en el aire, si lo metemos, estamos en semifinales, dale capitán, dale Josima, dale, dale, viene Josima, atajó el arquero, atajó el arquero, atajó a Alisson, señores, tiene vida Brasil. Sí, una noche terrible de Josima, la verdad que tomó minutos por Araujo, nunca se afirmó en el partido y acá tenía la chance para cerrar este capítulo, o por lo menos esta película, esta historia, todavía hay más tiempo, otra vez volvemos a depender de Rochette para liquidar el juego. Anunciado, sin potencia, poca dirección, fácil para Alisson. ¿Quién es este? A ver, va Brasil, señores, no veo el número. Martinelli. Martinelli. Martinelli, dale Chino, dale Chino, dale Chino, termina vos con esta historia, Chino, vamos Chino, vamos Chino, vamos Chino, Martinelli, es el cuarto penal para Brasil, 3 a 1, arriba Uruguay, vamos Chino, vamos Chino, vamos Chino, vamos Chino, vamos Chino, gol, gol de Martinelli, vale Martinelli. Bueno, y ahí una definición, la verdad que, que hay que sacarse el sombrero, porque, era un penal bravísimo, para cualquier ejecutante, Rochette se quedó plantado en el medio del arco, la pelota increíblemente no le pasa tan lejos del brazo izquierdo, va Ugarte para cerrar. No reaccionó, esa es la realidad, Rochette no pudo, la pelota le pasó cerca, pero ahora está la oportunidad, ahora tenemos la chance con Ugarte. Bueno, señores, el corazón se sale por la boca, como palpita el picho, frontal a la pelota, Ugarte, vamos Manu, en voz está la clasificación a semifinales, Uruguay, viene del PSG, Ugarte, ¡Vamos! ¡Gooooool! ¡Gooooool! Uruguayo, Manuel, Manolito, Manolito, Manu, 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 Uruguay, Uruguay a semifinales, chau Brasil, chau, 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 chau Brasil, chau Brasil, Uruguay entre los cuatro mejores equipos de América, metió el penal Ugarte, 4 a 2 señores, rompió el arco, Alison Becker, festeja a los jugadores con la gente, esa gente que ha recorrido a todos los Estados Unidos para copar todos los estadios, que hoy no somos mayoría, pero que nos hicimos sentir, Uruguay entre los cuatro mejores equipos de América, Uruguay juega el miércoles, nos vamos a Charlor, arma la valija Martín, viajamos, seguimos con Uruguay, el miércoles frente a Colombia, Uruguay se mete en semifinales de la Copa América. Uruguay saca a Brasil con una emocionante definición por penales, con Rochetto otra vez siendo figura y rescatando al equipo en un momento muy complicado, Uruguay convivió con sus primeros problemas en la Copa, parecía broma, pero caían todos juntos, la lesión de Araujo en el primer tiempo, la expulsión de Nande faltando poco, venía muy brava, muy jodida, muy embarrada la mano, sin embargo, Uruguay tuvo que salirse de su plan, y esto no habla mal ni del planteamiento ni del entrenador, había que salir a defenderse, no había otra, era la lectura ajustada al partido, y a la larga el equipo saca el resultado, en base a los penales, a la jerarquía de jugadores que patearon notable, como Ventancur, como Valverde, como Ugarte, y también, bueno, yo creo que en algún momento la suerte te tiene que empujar, aunque vos vayas a buscar el juego y a marcar los partidos por cómo se encara, pero el palo derecho también jugó para nosotros. Objetivo cumplido, Uruguay otra vez entre los cuatro mejores de América, Uruguay logrando salir de una racha, en donde en los últimos torneos continentales nos había costado un disparate llegar a esta instancia, veníamos de fracaso en fracaso, y hoy Uruguay se mete entre los cuatro mejores, dejando en el camino nada más y nada menos que a Brasil, por supuesto, una versión que no es la mejor de Brasil, pero era Brasil, y había que sacarlo, y Uruguay lo termina sacando, con un equipo que hoy le costó, que hoy estuvo incómodo, que hoy no logró imponer las condiciones como habitualmente lo ha hecho de la mano de Bielsa, pero que también supo cómo trabajar el partido, cómo aguantarlo, cómo pelearlo, cómo sufrirlo, que cuando quedó con uno menos rápidamente fue a otra versión, un equipo que trató de sacar algunas cosas hasta cuando no la tenía, trató de disimular algunas ausencias desde el punto de vista individual en cuanto al rendimiento que no terminaban apareciendo, Uruguay logra el objetivo de meterse entre los cuatro, saca del camino un pesado, da un paso hacia adelante enorme, y ahora puede venir la mejor versión del equipo celeste, que hoy le costó, pero que insisto, terminó sacando el partido adelante. Sí señor, allí el saludo en la mitad de la cancha de los jugadores para con la hinchada también con los rivales, Uruguay, a mí me encanta ganar de esta manera también, sufrimos toda la vida, somos un pueblo que sufre permanentemente día a día, el fútbol nos ha hecho sufrir mucho y tener este tipo de victorias con este sufrimiento también las disfrutamos de otra manera, tuvimos muchas dificultades en el partido, la salida de Ronald, después la expulsión de Nández, el equipo que no podía, que no se encontraba, y Bielsa, bueno dijo, a él no le gusta que hablen mucho de plan B, pero el plan B fue hoy aguantar y esperar 15, 20 minutos, estirar la definición a los penales y en los penales tuvimos muy buenos pateadores, allí estuvo la clase de los jugadores futbolistas uruguayos y la clase de un arquero como el chino, como el chino Rojén, allí Uruguay como caballeros que somos, mucho más hombres, respetando, como Andrés Pereira que dijo que soñábamos con tener un equipo como ellos, muchachito, anda, tomate el avión, volvés para Brasil, Uruguay sigue en la copa, vamos con Colombia que está bravo, que hoy le ganó 5 a 0 a Panamá, que es difícil, casi 27 partidos que no pierdes, pero bueno, las estadísticas también se van a romper el próximo miércoles con esta selección de Uruguay y esta hinchada que sigue a este equipo estado tras estado, acá, donde vive el diablo, en Nevada, queman las calles, quemó Uruguay, quemó Uruguay, lo quemó, todo listo, a Brasil, hemos pasado a semifinales, muchachos, ahora, Sonamista, conferencia, Martín, querés elegir la figura de la cancha, vamos. La figura de Carve Deportiva. Bueno, la figura de la cancha está vinculada directamente a lo que sucedió en el final, que es el Chino Rochet, de tres penales que no convirtieron ellos, si no me equivoco son tres, ahora me quedó alguna duda, si no son tres, dos, ya no importa, Rochet saca uno y ese uno vale un montón porque es el del quiebre en el arranque, la primera vez que Uruguay pasa al frente en la noche es cuando el Chino Rochet hace una tajada descomunal, por lo tanto, me saco el sombrero con el Chino Rochet y lo dijo como figura. Veníamos hablando de que por ahí no había sido llamado a grandes actuaciones, que no tenía tantas posibilidades de atajar pelotas, que necesitaba ese partido para hacerse sentir, hoy lo tuvo, no por los 90 minutos, sino por la importancia del penal que termina agarrando, que termina sacando, que es el quiebre porque es el primero, porque es el que nos llena de confianza. Nández terminó siendo expulsado pero hasta la expulsión había jugado un enorme partido, pero el Chino Rochet con esa tajada, con lo que nos cuesta a los penales a los uruguayos, el Chino Rochet la figura. La figura de Carve Deportiva. Ya está el Chino saludando también a los cuatro costados del estadio, señoras, señores, ¿tenemos jugarte? Lo escuchamos, vamos. y obviamente esperar un poquito de lo que va a ser la recuperación y seguramente a pesar de algún problema y alguna ausencia, a ver si lo tenemos ahí, no, no tenemos a ahogarte, ya vamos a tener la palabra del hombre que convirtió el cuarto penal para derrotar cuatro a dos a Brasil, uno tapó el Chino. ¿Puedes pensar en las semis? Sí, ahora a descansar y ya pensando en las semis. Gracias. Bueno, a descansar y pensamos en las semis, sí, todos pensamos en las semis, todos queremos descansar y pensar en las semis, como Manuel Ugarte y como todo el equipo uruguayo. Señores, allá sigue Uruguay, saludando a la gente, esta mancomunión, Martín, que hay, no, estos uruguayos que saben cómo están disfrutando en todas partes de Estados Unidos, que han llegado, que un ratito quieren meterse en nuestro país otra vez y los jugadores le han regalado este triunfo en los penales para meternos en semis frente a Colombia en Yarlot. El próximo miércoles, señores, estaremos allí por cara deportiva para vivir una nueva semifinal de Uruguay en Copa América. Hoy fue por penales, ¿sí, Martín? Una locura todo lo que está pasando y vale la pena contar todo esto porque son momentos muy emotivos con muchos uruguayos llorando aquí en este estadio. Entiendo que la grandeza de nuestro fútbol nos permite decir que como esta se han logrado varias clasificaciones a semifinales. ¿Por qué esto es más emotivo que otras? Por los uruguayos que están en la tribuna. Ahí está la historia. Este es el verdadero diferencial. Los uruguayos que han sufrido tanto por irse del país por diferentes hechos, hoy, en la mayoría de los casos, ven a la selección lograr un triunfo contra Brasil y lo ven en su país o donde están viviendo en este momento. Entonces, ver la emoción de los uruguayos que viven en los Estados Unidos es lo que lo hace más emblemático, más tocante. Seguramente van a venir muchos más combateotas. Ya el ir a Charlotte nos va a permitir también reencontrarnos con muchos uruguayos que no pudieron venir a Las Vegas o que no fueron a Kansas y van a venir varios o muchos más, ojalá que centenares o miles desde nuestro país. Pero esto que está pasando acá lo hacen mucho más emotivo todos los uruguayos. Vemos a algunos dirigentes que ya están en la cancha, vemos a los suplentes que también abrazan. La verdad que pienso bastante en Suárez. Hubiera sido una lástima que la carrera de Suárez con la selección se hubiera terminado hoy sin tener minutos en cancha. Hay tiempo para esperar, para preparar todo lo que pueda venir, que va a ser el miércoles, pero lo más importante es haber cerrado esta noche frente a Brasil un peso pesado del mundo con esta clasificación y no importa que haya sido por penales. Jera, contame detalles del próximo miércoles, dale, ya me voy a zona mista también a zona de conferencia. Bueno, justamente, será la segunda semifinal que está programada para la próxima semana, el partido entre Colombia y Uruguay, como ustedes decían, en Charlotte a las 20 horas locales, es decir, a las 21 de nuestro país, el martes, un día antes, en New Jersey, van a jugar Argentina con Canadá en el mismo horario, después el sábado ya tendremos el partido por el tercer puesto entre los perdedores de Amayaves y el domingo la final a las 21 horas de Uruguay en Miami para cerrar esta Copa América. Hay mucho para decir del partido, por eso ya están Martín Charquero y Oscar Velo para analizar la victoria en los penales 4-2 ante Brasil, qué lindo ganar de esta manera, reitero también, uno disfruta muchísimo este laburo y cuando sean este tipo de resultados se magnifica también esta pasión por el micrófono y por la selección. Señores, vamos a escuchar la palabra del técnico en un ratito y también a los jugadores para ver cómo salieron y ya será momento mañana, a partir de mañana, de preparar el partido con Colombia, ha ganado Uruguay por 4-2 por finales, Uruguay en semifinales de Copa América Estados Unidos 2024. de los recreos y en la escuela con pelota de papel gloriosa Bueno, señores, el corazón se sale por la boca como palpita el picho brotar a la pelota Ugarte, vamos Manu, en voz está la clasificación a semifinales Uruguay, viene del PSG, Ugarte, Ugarte, gol, gol, Uruguayo, Manuel, Manulito, Manulito, Manu, Manu, Uruguay, Uruguay a semifinales, chau Brasil, chau, 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 chau Brasil, chau Brasil, Uruguay entre los 4 mejores equipos de América, metió el penal Ugarte, 4 a 2 señores, rompió el arco Alison Becker, festeja a los jugadores con la gente, esa gente que ha recorrido todos los Estados Unidos para copar todos los estadios, que hoy no somos mayoría, pero que nos hicimos sentir, Uruguay entre los 4 mejores equipos de América, Uruguay juega el miércoles, nos vamos a Charlor, arma la valija Martín, viajamos, seguimos con Uruguay, el miércoles frente a Colombia, Uruguay se mete en semifinales de la Copa América. En Fútbol por Carve, pasó el relato de Gabriel Regueira, el grito de gol más largo del día.